Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, que se estén manteniendo a salvo. Les doy la bienvenida a otro video informativo acerca del COVID-19. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy, muy importante, pero que puede ser un poco difícil de lidiar durante estos tiempos de cuarentena, y ese tema es la salud mental. ¿Qué es la salud mental? Como trabajar en casa, tomar clases en línea, falta de contacto con seres queridos, con amigos, y todo esto puede llegar a ser muy, muy difícil, y es también bastante complicado acostumbrarse a este nuevo ritmo de vida, por lo cual tenemos que preocuparnos por cómo nos estamos sintiendo, y es definitivamente un desafío, y no solamente para personas que ya padecen de problemas de salud mental, nos afecta de distintas maneras y en distintos niveles a cualquier persona. Bueno, afortunadamente hay una serie de sugerencias y consejos que podemos tomar y adaptar a nuestra vida para cuidar de nuestra propia salud mental, entonces les vamos a mencionar estas sugerencias que nos recomienda tomar la Organización Mundial de la Salud, y esperamos que les sean muy útiles. El primer consejo es levantarte y acostarte en horas similares a las que te acuestas y te levantas antes de que empezara la cuarentena, esto como para intentar lograr mantener una rutina. Un segundo consejo es mantener al día la higiene personal, o sea, despertarte, lavarte la cara, bañarte en la mañana, y ponerte ropa de calle como si fueras a salir a la calle. El segundo consejo es que tal vez no está tan fácil cumplirlo por lo mismo, que no podemos salir y no podemos comprar lo que queremos en cualquier momento y así, pero que yo creo que es bastante importante, es comer saludable, para que entonces tu cuerpo siga con energía, se mantenga, o sea, bien, se sienta bien y puedas estar un poco más activo. A mano con eso, igualmente, hacer ejercicio. Una gran manera de mantener tu mente ocupada, también un poco distraída de todo lo que está pasando. Otro consejo que también es importante es intentar hacer un horario para tus días, como un plan en donde vayas dividiendo tu día en qué momento vas a estar para trabajar, para hacer cosas en la escuela. Usar para distraer, para, no sé, hacer bailar, para hablar con tus amigos, leer, escribir, cosas que si disfrutas, porque es importante equilibrar tus días igualmente y también no pensar que cada día tiene que ser productivo y todos los días tienes que ocuparte de algo. A veces en donde tu cuerpo, la verdad, es que se siente cansado. Es importante mantener contacto con toda esa gente que quieres. También formar redes de apoyo en estos tiempos que son difíciles. La sugerencia es minimizar las noticias. No porque estar enterado esté mal, pero muchas veces nada más nos informamos de noticias que la verdad ya no nos brindan nada nuevo y solamente nos estresan o nos frustran y nos ponen de malas y ahí es cuando ya no son necesarias. Un poco de la mano con lo anterior es tener tus redes sociales con cuestiones positivas que igual te relajen o te ayuden a hacer otro tipo de cosas que despejen tu mente y no solamente estar todo el tiempo tampoco como en tu celular o en tu computadora. También intentar hacer otro tipo de actividades. Un último consejo sería apoyar a los demás en la medida en que puedas ayudar en cualquier forma. Todos estamos sufriendo esta pandemia y esta cuarentena a distintos niveles y en diferentes formas. Entonces, en la medida que puedas ayudar a quien sea, de la manera que sea, hacerlo. Eso fue todo por el video de hoy. Espero que de verdad aprovechen y tomen en cuenta estas recomendaciones. Mantener bien su salud mental, su estado de ánimo. Yo sé que hay días malos, hay días que son mejores que otros, pero igual y tomando estas sugerencias podemos hacerlos un poquito mejor. Quédense cuidando mucho, mucho, mucho. Estén a salvo, quédense en su casa, en la medida de lo posible. Quédense construyendo con el corazón.